Bio, eco, orgánico, natural, sostenible, se llaman de muchas formas pero no todos los productos que se anuncian así son productos ecológicos. ¿Sabes cómo identificar un producto ecológico o sostenible? Estas son las principales etiquetas que tienes que buscar para identificar un producto ecológico. Estas etiquetas y otras propias de cada comunidad autónoma identifican que un alimento es ecológico, que ha sido supervisado a lo largo de su producción para garantizarte que ha cumplido los requisitos que lo hacen ser ecológico, entre los que está el de haber sido producido sin pesticidas ni modificaciones genéticas. ¿Sabías que además de los alimentos hay otros etiquetados que certifican que los productos que adquirimos son ecológicos? Este es el sello que identifica que los productos derivados de la madera son sostenibles. Esta etiqueta es la garantía de que aunque consumamos madera o derivados de la misma, no estamos perjudicando nuestros bosques. Actualmente los términos natural y ecológico en cosmética no están protegidos como sucede con el término ecológico en alimentación. Esto implica que cualquiera puede utilizar estos términos en un cosmético. ¿Cómo los distinguimos? En cosméticos no hay un único sello sino que son muchos los organismos que certifican. Son entidades privadas, certificadoras, asociaciones, fabricantes o algún otro tipo de agente del sector. En todo caso una norma esencial es buscar en los ingredientes que los productos estén libres de parabenos, que son utilizados por su efectividad como conservantes. Esta característica suele indicarse en los cosméticos más cuidadosos con el medio ambiente y con nuestra salud. El organismo encargado de velar por que el pescado sea sostenible tanto en su captura como en su comercialización es el Consejo de Gestión Marina, MSC por sus siglas en inglés. Su sello nos garantiza la trazabilidad del pescado del barco al plato, que el pescado que vamos a consumir es sostenible y que no estamos esquilmando ninguna especie. En electrodomésticos como calentadores, ordenadores, televisores y hasta en detergentes, la etiqueta que certifica que son sostenibles es la etiqueta ecológica europea de aplicación en toda la Unión Europea. Recuerda que no es bio todo lo que reluce. Mira la etiqueta y busca alguna de las certificaciones oficiales, si de verdad no quieres que te den convencional por ecológico. Gracias.